¡Suscríbete al canal! Segundo, Pensador. Tercero por dentro, Cóndor de Oro. En el cuarto lugar, cerca, ganando terreno, Foque. A continuación, ha quedado Bambino Mío. Más atrás, marcha Gran Profeta. Están en la última curva e ingresan a la recta final. Cóndor de Oro con ligera ventaja en el segundo lugar, Double Eagle. En el tercer puesto, Pensador. Y cuarto, Foque por dentro. Faltando 250, Double Eagle marcha en la delantera. Doble Eagle con un cuerpo de ventaja. Segundo, Cóndor de Oro. Tercero, Foque. Y cuarto, Pensador. Faltan 150, Double Eagle en la punta. Foque pasa al segundo lugar. Faltan 80, Double Eagle adelante. Foque en el segundo puesto. Llega a la meta. Tercero, Pensador. Cuarto en línea, Cóndor de Oro. Junto con Gran Profeta. Gana la sexta carrera de programa, el número uno, Double Eagle. Con Juan José Enrique.